Tú tienes la llave del corazón mío Canto de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío Canto de la bota donde yo he vivido Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los cree Tú tienes la llave del corazón mío Qué mal de tanto la vida Voy de fracaso, fracaso, la luz que a mí me ilumina Ya se está pagando Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tienen ginda los maderos y no cabelan entrar ni de guía Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pinta Aquí vive buen y malo, tenemos penas más que alegrías Callamos y hay que callarse, nos defendemos y vamos la vida Tú tienes la llave del corazón mío Campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido